El reino se encontraba rodeado de bosques en donde a las princesas les gustaba mucho jugar. Pasaban horas y horas recolectando frutas para hacer pasteles. Trepaban árboles. Observaban animales de todo tipo. Y si alguno necesitaba ayuda, no dudaban en poner manos a la obra para resolverlo. También se encargaban de que todo el reino estuviera limpio y fuera sustentable. Es decir, que el uso de los recursos fuera adecuado y amable con la naturaleza. Una mañana de verano, Dana y Mía salieron a dar un paseo por el reino. Ya que la noche anterior había llovido muy fuerte y querían cerciorarse de que todos estuvieran a salvo. Mientras caminaban por el bosque, algo inesperado pasó. Conocían perfectamente a las criaturas que habitaban en él. Pero esta vez Dana sentía que había una energía diferente. Algo mágico. El sendero que llevaba al lago se notaba extraño. Algunas de las flores estaban brillando como si les hubiera caído purpurina encima. Los árboles tenían frutos de diferentes especies. Ya que les colgaban mangos, manzanas, naranjas y hasta plátanos y fresas.